En cumplimiento a las medidas de atención y prevención decretadas por la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio del presente, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, a través de la Unidad de Género, capacitó a autoridades municipales y corporaciones policiales para dar atención a los casos de violencia contra las mujeres por medio de procedimiento sistemático de operación Mujeres a Salvo, beneficiando a 1.258 personas y cero tolerancia a la violencia hacia la mujer en el sector educativo, teniendo un alcance de 1.343 alumnas y alumnos. Atendió a mujeres víctimas de violencia a través de la Unidad de Atención a Mujeres en Situación de Violencia por Razón de Género, Mujer Segura, de la Policía Estatal, a través de los incidentes o reportes generados por el Centro de Control, Comando y Comunicación, Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, Centro de Justicia para las Mujeres y recomendaciones emitidas por diversas autoridades. Asimismo, profesionalizó a las y los operadores del Servicio de Llamadas de Emergencia del 911 para dar atención con perspectiva de género a mujeres víctimas de violencia. Es así como seguimos trabajando por el bienestar y una vida libre de violencia para más niñas, adolescentes y mujeres de Oaxaca. ¡Para la violencia está en nuestras manos!